Hoy les presento el curso cómo aprender análisis fundamental para invertir mejor donde aprenderás todos los secretos sobre análisis fundamental para que vos puedas aplicarlo a tu análisis individual para ganar más con menos. Registrate el link que te dejo en el primer comentario y en la descripción. Nos vemos. La expropiación de Vicentín es una forma de proteger a una empresa de capital nacional frente a posibles compras por parte de grupos extranjeros o por el contrario. ¿Será otra de las aventuras en las que el estado argentino se mete? El presidente de la nación argentina a través del decreto de necesidad y urgencia 522 barra 2020 publicado en el boletín oficial el día 9 de junio pasado dispuso la intervención de la firma serialera Vicentín por un plazo de 60 días con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de dicha empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio. Es lo que dice el decreto. Si bien Vicentín es líder en la exportación de harina y aceite de soja participando en todas las fases desde el acopio de granos hasta la operatoria portuaria posee una importante deuda financiera de 350 millones de dólares con el Banco Nación y miles de puestos de trabajo se encuentran en riesgo. Si bien es cierto que en este contexto de pandemia global el desempleo es uno de los principales temores del gobierno y el mantenimiento de la fuente de trabajo constituye una política de estado que podría llegar a justificar las expropiaciones cabría preguntarse si esta medida es acertada pues frente a los problemas de deuda puede optarse por el procedimiento de concurso preventivo sin necesidad de recurrir a la intromisión política. De hecho la empresa se encuentra actualmente concursada tramitando la causa en el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de la provincia de Santa Fe. Recordemos que el instituto de la expropiación debe ser de utilidad pública con naturaleza material o espiritual y la pregunta que subyace ¿Cómo traduzco esto? ¿La utilidad pública será que la expropiación de Vicentín sirva para presionar al resto de las empresas a liquidar exportaciones de granos cuando el tipo de cambio no resulte favorable? Debe tener legitimación activa pues puede actuar como expropiante el estado nacional y pasiva pues la acción expropiante se puede promover contra cualquier clase de personas de carácter público o privado. Debe haber un objeto expropiable como en este caso cualquiera sea su naturaleza jurídica pertenezcan al dominio público o al dominio privado sean cosas o no. Hay un monto indemnizable que el expropiante debe abonar al expropiado pago que prescribe a los cinco años computados desde que el monto respectivo quede determinado con carácter firme y definitivo y para terminar para no aburrir debe haber un juez independiente y competente un juicio sumario con apertura a prueba finalizando el mismo con sentencia la cual debe anotarse y el expropiante puede desistir y mientras no haya posesión o transferencia también puede operar la caducidad. ¿Pero qué hizo Vicentín para estar en el ojo de la tormenta de semejante quilombo? Pedir un préstamo bancario donde el acreedor es el Banco Nación y el deudor Vicentín. Por la nada desdeñable suma de 350 millones de dólares. Entonces el secreto a dilucidar es que hizo la empresa Vicentín con los 350 millones de dólares. ¿Dónde lo aplicó? Convengamos que el balance de Vicentín no era bueno desde hace rato pues se trata de una empresa que tiene un pasivo grande desde hace años y que jamás frenó en lo que en el mercado financiero se conoce como apalancamiento es decir endeudarse para financiar una determinada operación o agrandar el giro del negocio. Siempre recurrió a endeudarse en dólares, en pesos por ejemplo con entidades bancarias o títulos y obligaciones negociables en dólares a partir de casas de inversiones y agentes de bolsa. Eso tiene un límite. Engolosinarse excesivamente con este mecanismo tiene mucho riesgo pues ante cualquier turbulencia ocurrida de productores no se puede responder y no es recomendable para cualquier empresa pero Vicentín descansaba en su espalda de una familia de renombre con 90 años en el negocio por eso explican que se trata de un problema de liquidez y no de solvencia patrimonial. Veamos. En el balance con cierre del 31 de octubre del 2018 último balance presentado figura un patrimonio neto activo menos pasivo de 20.296 millones de pesos y este dato indicaría que no es una empresa con un gran endeudamiento ya que la suma de sus activos supera la de sus pasivos. Sin embargo en el anexo G que sirve para justificar la situación del patrimonio neto allí aparece que los activos en moneda extranjera se incrementaron 155 millones de dólares de un ejercicio al otro mientras que el total de pasivos aumentó 304 millones de dólares pues el total de pasivos que era de 805 millones pasó a ser en el último ejercicio económico de 1109 lo que significa que al haber tomado deuda en dólares que aquí se observa está evaluada a un tipo de cambio de 35 pesos cualquier cimbronazo cambiario como todos lo estamos padeciendo hoy expone la fragilidad que tiene la estructura patrimonial de la firma Vicentín ante variaciones significativas en el tipo de cambio pues el peso de la deuda en dólares es el dato clave del pasivo de la firma. Ahora bien la pregunta que se habrán hecho los gerentes financieros es cómo pagar semejante deuda sigo tomando préstamos o lo pago con las ganancias que generó con el giro del negocio entonces vamos al estado de resultados y observamos que la empresa ganó 27.331 millones de pesos que surge de sumar el resultado positivo de sus operaciones más el resultado positivo de su participación en otras sociedades que fue de 1586 246 millones de pesos pero aparece el problemático ítem de resultados financieros y por tenencia que incluye el resultado por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda que es negativo nada menos que en 25 mil 486 millones de pesos lo que consumió toda la ganancia operativa propia de la empresa pero esto obviamente en el balance no se vio pues el patrimonio neto dio positivo por todo esto es muy importante saber leer un balance antes de invertir en una empresa pues el balance donde figura el activo pasivo y patrimonio neto puede mostrar salud económica pero al combinarlo con el estado de resultados puede surgir el estrés financiero como es el caso de vicentín pues cómo va a pagar una deuda de casi 35 mil millones de pesos con un resultado positivo que no llega a 1900 si a esto le sumamos que la firma tiene diferencias de derecho de exportación intimadas por la dona y pendientes de ingreso sin previsión hecha en el pasivo por este motivo que podemos pensar vicentín está formado por un conglomerado de empresas donde aparece renova que materializa el acuerdo estratégico que vicentín tiene con el grupo glencore trader mundial de granos por lo que resulta difícil separar que pertenece a vicentín y que pertenece al grupo glencore por esto existen alternativas para evitar la expropiación pero te lo comento en el próximo vídeo vos qué opinas estás a favor o en contra de la expropiación de vicentín por favor hace tu comentario pues se trata de un tema que nos compete a todos visita el temario del curso que es fijo en primer comentario y en la descripción y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.